querida familia del proyecto apóstol quiero saludarlos en esta oportunidad que nos regala el señor de continuar con este proceso de formación habíamos hecho un receso en estos encuentros por motivo de la semana santa espero que hayan quedado fortalecidos en su fe y en el espíritu para poder continuar nuestro caminar como católicos qué alegría poder compartir con ustedes este espacio qué alegría poder brindarles estos conocimientos que nos capacitan a todos como católicos que nos ayudarán a formar como catequistas y que nos van a dar un refuerzo para los que ya somos catequistas y agentes de pastoral para poder continuar mucho más seguros firmes en este camino que es la fe vamos a iniciar con una oración nuestro encuentro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo por intercesión del corazón inmaculado de maría y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu divino amor envía tu espíritu señor y se renovará la faz de la tierra padre celestial envíanos tu espíritu santo para que podamos discernir tu santa voluntad para que podamos continuar avanzando en este proyecto apóstol para que nos cuidemos de estos cuatro peligros que toda persona de fe debe evitar con el único fin de agradarte y de llegar con toda seguridad a ti a tu presencia bendice a todas las personas que van a recibir esta palabra a través de este vídeo y acompáñanos a todos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis queridos hermanos veníamos hablando de la nueva era en el vídeo anterior encontrarán unas pautas muy especiales que habíamos tomado de nuestra cartilla de formación acerca de la nueva era la teología de la nueva era y los cuatro pilares la estructura ideológica de la nueva era pues bien después de hablar de hablar de la nueva era vamos a hablar hoy de cuatro peligros que debe evitar toda persona de fe cuatro peligros este vídeo será corto será sencillo porque lo importante es que tengan en cuenta estos cuatro peligros que los aprendan a distinguir para que tengan sumo cuidado en su experiencia de fe cada persona tiene un camino por recorrer pero todos como iglesia como familia de dios avanzamos también en ese encuentro y lo que ha ocurrido a otras personas y en diferentes comunidades nos puede servir a cada uno de nosotros cuatro peligros cuatro peligros primer peligro el culto que alaga los sentidos este es hermanos el primer peligro que debe evitar toda persona de fe el culto que alaga los sentidos de qué se trata este primer peligro primer peligro hermanos muchas personas van a la oración a la santa misa a su hora santa o a encuentros espirituales solamente para recibir un halago a sus sentidos muchas personas acuden a la iglesia pero simplemente están buscando algo así como una droga algo que los deja dopados porque lo que quieren es tener sus sentidos realmente entretenidos muchas personas no están buscando realmente de dios sino sensaciones un sentimentalismo un emocionalismo especial muchas personas no quieren saber de dios solo quieren sentirse bien y tenemos ese peligro en este momento en la iglesia en muchos lugares solamente hay actos de culto que alagan los sentidos imagínense ustedes que hay lugares donde se realiza la hora santa donde se supone que el centro es jesucristo el rey de reyes pero muchas veces un ministerio musical toma todo el protagonismo y todo el tiempo de adoración consumen consumen las horas al lado de jesús con tonadas hermosas maravillosas angelicales pero le quitan el protagonismo al señor muchas personas van a estas horas santas simplemente porque se oye muy bonito porque se sienten muy bien porque se desahogan y pueden llorar lo que están buscando es halagar sus sentidos hermanos una persona que de verdad quiere agradar a dios y adorarlo en espíritu y en verdad se lo pasa muy bien si está en aquella hora santa con buen ministerio musical con unos signos hermosos pero también si está a solas con jesús delante de un sagrario en cualquier capilla del mundo por eso hazte la pregunta a ti que te gusta cuando vas a hacer oración los signos sensibles la música te gusta cuando te hacen llorar en una predicación bonita te gusta cuando hay diferentes actividades o también te gusta estar frente a jesús orar en soledad orar en los secretos de tu habitación orar en una capilla casi vacía o totalmente vacía y silenciosa ante el sagrario que te gusta a ti hazte la pregunta porque te vas a dar cuenta si has caído en este error el culto que halaga los sentidos ténganlo en cuenta por favor escríbanlo en sus notas primer peligro el culto que halaga los sentidos pidámosle a Dios que nos libre de ese culto que halaga los sentidos dile a Dios Señor tal vez me he dejado llevar por una hora santa hermosa por una buena música un buen ministerio musical tal vez me he dejado llevar por algunos sacerdotes o diáconos o ministros que son buenos predicadores que tienen habilidades especiales para conectar con Dios a las personas que dicen cosas hermosas Señor pero ayúdame para mirar siempre al centro que eres tú está bien que me pueda gustar como predica un sacerdote o como canta algún ministerio musical pero lo importante es que no descuidemos lo esencial si tenemos ese ministro si tenemos aquellos músicos muy bien pero si no están también debemos honrar a Dios con mayor razón debemos estar allí para elevar la música de nuestro propio corazón para predicar pero desde nuestro interior y para nosotros mismos animándonos a adorar al Señor cuidado pues hermanos con este primer peligro el culto que alaga los sentidos muchos solamente van porque quieren una gratificación sensible y por esto van a la iglesia ten cuidado en muchas ocasiones ustedes me han escuchado enseñarles esto les he dicho cuidado cuando van a alguna gran misa de las que llaman misa de sanación o de las que llaman misa de liberación cuidado revisen su fe cada uno debe saber cuál es su motivación porque el culto que alaga los sentidos no conduce a Dios envuelve tus sentidos los adormece con una buena música te adormece el corazón con un llanto en un letargo donde tú sientes que te desahogas sí pero tus sentidos se pueden adormecer hay momentos en que se puede vivir esto sí claro tú puedes acudir a una hora santa en tu parroquia cuando haya un ministro de música o un coro y un buen sacerdote predicador y puedes ir y desahogarte y llorar allí en el puesto y estar delante de Jesús sí está muy bien tú puedes alimentar la fe todos estos signos ayudan solamente te damos una advertencia frente a este peligro que aquella oración no se convierta en un culto que alaga los sentidos ¿cómo te das cuenta? porque tú terminas olvidándote de tus compromisos de fe vas a ese lugar porque se te adormecen los sentidos te olvidas de todos tus problemas pero en tu vida cotidiana sigues teniendo los mismos pecados los mismos errores entonces para que no sea un culto que alaga los sentidos debes demostrarle a Dios ese cambio no estamos hablando en contra de aquellas horas santas solemnes hermosas que se dirigen en tantos lugares sino de la actitud con la que las personas van a ellas muchos van por el deseo de Dios por el deseo de conversión pero otros tantos van por el deseo de adormilar sus sentidos ahí es donde yo te digo cuidado con este peligro que el culto la santa misa una hora santa la liturgia la oración los actos de fe no se conviertan en un halago a tus sentidos que tú hagas estos actos de fe y así estás a estas liturgias porque de verdad amas a Dios y porque te conectas con el Señor no importa el sacerdote los ministros el lugar siempre tendrás para Dios la mejor disposición así te das cuenta que has superado este primer error segundo error el fideísmo místico muy queridos hermanos en el mundo se menosprecian las verdades de la fe y este menosprecio a las verdades de la fe conducen después a una actitud medio espiritual o pseudo espiritual muchas personas incluso adoptan una actitud anti intelectual y entonces te dicen mira la fe solamente hay que sentirla en el corazón pero no podemos racionalizarla muchas personas a los católicos nos critican y nos dicen que nosotros nos dejamos llevar mucho por el intelecto por la razón puede ser que haya personas que se dejan llevar por la razón más que por el sentimiento y otras que se dejan llevar por el sentimiento más que por la razón pero que es el fideísmo místico es una actitud anti intelectual en cuestiones de la fe una actitud que se niega a abordar los temas de fe de la biblia y de las enseñanzas teológicas con la razón lógica la razón que nos ha entregado el señor justamente para discernir la verdad el fideísmo místico también mezcla mezcla de todas partes distintos movimientos espirituales en el corazón de las personas debes tener mucho cuidado con este peligro este es quizá un poco más peligroso que el anterior porque el fideísmo místico distorsiona tu percepción de Dios te dejas llevar por una especie de espiritualidad que no es tal muchas personas creen que tienen una espiritualidad bonita porque solo se entregan a las cosas místicas aunque más que místicas a veces fantásticas muchas personas dan crédito principalmente a un montón de supuestas apariciones supuestas es decir las que no han sido verificadas y descartan cualquier tipo de análisis científico sobre las mismas ten cuidado no te conviertas tú en una persona que adopta este tipo de conductas este tipo de comportamientos espirituales este es el fideísmo místico cuídate no te dejes llevar todo hay que analizarlo también con la razón hay que aguardar también la respuesta de la iglesia no te dejes llevar donde te llamen o te inviten hay una aparición ten cuidado porque Dios te da razón para discernir el fideísmo místico no quiere hacer discernimiento rechaza la razón rechaza el intelecto rechaza las verdades intelectuales y por eso hay que tener cuidado mucho cuidado con este peligro es común ver grupos que actúan en función de una experiencia religiosa emocional sincretista un supuesto iluminismo y milagro allí donde no hay formación muchas personas acuden a estos lugares donde hay supuestos milagros no les interesa para nada la razón yo personalmente conozco muchas personas a las que les he explicado todas las verdades de la fe de la biblia de la enseñanza de la teología de la iglesia católica y aún así prefieren quedarse en sus grupos donde solo hay fideísmo místico en sus grupos donde solamente se adora a Dios pero en medio de las fantasías que estas personas se han creado ten cuidado con el fideísmo místico apártate de aquellas personas que pueden hacerle daño a tu corazón a tu alma a tu vida espiritual estas personas que se dejan llevar por el fideísmo místico consideran que el único criterio de verdad son sus propios líderes por eso son tan peligrosos se convierten después en sectas solamente hacen caso al líder por ejemplo el fideísmo místico ha llevado a grupos de fe a rechazar incluso la palabra de Dios he conocido una una secta en donde un hombre se autoproclamó Jesucristo se autoproclamó encarnación de Jesucristo bueno en realidad utilizó la palabra reencarnación de Jesucristo supuestamente hizo algunos milagros y empezó su predicación quitó todo de la sagrada escritura y dejó solamente las cartas de San Pablo se autoproclamó San Pablo al principio de su carrera como pastor y luego se autoproclamó Jesucristo donde está el fideísmo místico aquellas personas le creyeron rechazaron toda posibilidad de análisis racional sobre lo que él enseñaba rechazaron la verdad de su propia vida de aquel señor rechazaron las opiniones de tantas otras personas que decían este hombre es un charlatán no es ningún Jesucristo rechazaron toda verdad toda razón toda lógica y solamente aceptaban lo que este hombre les decía ciegamente lo aceptaron como Dios una de las peores idolatrías de de este siglo ese es un ejemplo del fideísmo místico tercer peligro el fanatismo fundamentalista el fanatismo fundamentalista creo que este puede llegar a ser igualmente peligroso como el anterior el fanatismo ya lo hemos estudiado en el capítulo anterior el fanatismo es una obsesión emocional con una idea religiosa o política o grupo deportivo una obsesión emocional y racional que se torna peligrosa y el fundamentalismo es el seguimiento de normas que se consideran al pie de la letra que no se pueden transgredir bajo ninguna circunstancia normas que incluso quien las transgrede merece la muerte hubo una época donde la humanidad vivió más que todo en este fundamentalismo religioso en muchas religiones de la tierra hace muchos años incluyendo el judaísmo quien violentaba una norma divina cayendo en lo que llamamos pecado merecía la muerte ese es el fundamentalismo porque como es posible que el mismo dios que nos manda no matar al cual seguimos y seguían los judíos este mismo va a ordenar después apedrear personas entonces fíjense ustedes lo que es el fanatismo fundamentalista muchas personas viven según esto se dejan llevar fanáticamente por sus líderes y todo lo que dicen lo aplican de una manera tan radical que terminan lastimando a los demás conocí una madre de familia muy piadosa pero había caído en fanatismo fundamentalista y entonces tomó la práctica del ayuno de una manera totalmente radical y obligaba a sus hijos pequeños a practicar ayunos excesivos como los que ella practicaba ese es un ejemplo de fanatismo fundamentalista he conocido también otro caso una una familia uno de sus hijos tuvo un problema con su identidad sexual y entonces lo que hicieron fue castigarlo incluso hasta hacerlo sangrar pensando que a punta de golpes iban a cambiar su orientación sexual eso se llama fanatismo fundamentalista está bien que haya una enseñanza pero aquellas cosas que se realizan supuestamente bajo el nombre de dios no son para nada agradables a él es como el antiguo ejemplo de las inquisiciones cuando en el nombre de dios juzgaban personas bajo el supuesto hecho de herejía o de sisma o de brujería esto es el fanatismo fundamentalista y hoy en día existe existe en muchas familias muchas personas supuestamente apegadas a las leyes de dios las imponen como una ley militar a muchas personas esto es fanatismo fundamentalista por eso ten cuidado y pídele a dios que te salve de ese fanatismo fundamentalista que para nada agrada a dios cuarto peligro el fetichismo ritualista este cuarto peligro mis queridos hermanos es muy especial porque es muy común entre nosotros el fetichismo ritualista en que consiste en tomar signos religiosos empleados hoy en día para explotar económicamente la religiosidad popular signos religiosos a los que se les da un poder que no tienen un poder que no enseña ninguna fe son signos a los que se les atribuye un significado mágico y son propios de seguidores de movimientos cabalísticos pero mezclados muchas veces con imágenes de la fe cristiana por ejemplo conozco una persona que es jugadora de juegos de azar aquí en Colombia pero esta persona solamente realiza sus apuestas el día 25 de cada mes porque tiene una superstición con este día porque el número 25 es el día del nacimiento de Jesús 25 de diciembre en Colombia cada día 25 celebran al divino niño Jesús casi siempre es el divino niño Jesús de Praga y lo celebran cada 25 pero esta persona no celebraba al divino niño Jesús tenía superstición y creía que el divino niño Jesús le iba a dar el número para ganar sus apuestas eso se llama fetichismo ritualista segundo caso cuando en algunos lugares a las personas les venden supuestos óleos o aceites milagrosos cuidado eso se llama fetichismo ritualista ustedes saben lo que es el fetichismo y saben lo que es el ritual entonces junten ambos conceptos fetichismo ritualista es darle a un objeto un poder supuestamente mágico entonces hay personas que acuden a ciertos lugares santuarios basílicos a comprar supuestamente un óleo muy poderoso un aceite frasquitos con aceites eso es fetichismo ritualista por eso la iglesia dice cuidado esto no es aceptado no debes tener este tipo de aceites u óleos la iglesia misma nos va cuidando contra estas cosas se da también con algunas imágenes hay personas que tienen imágenes sagradas por ejemplo de nuestra señora o de algunos santos pero los tienen solamente para obtener beneficios milagrosos les voy a dar un ejemplo muy común en la región donde yo me encuentro con la imagen de san antonio de padua incluso venden imágenes en donde la figurilla del niño jesús se puede quitar tiene su su segurito y se puede quitar para que la imagen de san antonio no tenga al niño entonces aquí está el fetichismo ritualista hay una creencia popular que dice que si le quitan el niño a san antonio más rápidamente hace su milagro hay personas que nunca van a misa que no les gusta confesarse que critican a la iglesia pero que tienen fe a la imagen de san antonio no tanto a san antonio sino a la imagen porque si le quitan el niño entonces san antonio va a hacer más rápido su milagro hasta que les devuelvan le devuelvan el niño este es un ejemplo también de fetichismo ritualista hay que tener otro concepto que es el objeto sotérico para ello pueden buscar en una lista de reproducción que hay en mi canal que se llama los tips psicológicos y allí encontrarán nuevamente el video de los objetos sotéricos para que puedan distinguir un poco lo que es el fetichismo ritualista con otro tipo de objetos porque quienes no son católicos si cristianos creen que nosotros tenemos este mismo fetichismo ritualista debido al culto que nosotros rendimos o tributamos a las imágenes sagradas por eso hay que ver ese otro video para que ustedes se sepan defender cuando les digan ustedes también tienen cierto fetichismo ritualista frente a un montón de imágenes que tienen ustedes en sus casas por ello entonces vean el video porque es muy diferente para nosotros el culto o lo que representa una imagen religiosa a lo que estamos hablando acá en este caso mis queridos hermanos esos son los cuatro peligros que debe evitar toda persona de fe hay muchas cosas que debemos aprender y espero que en este proyecto apóstol sigamos teniendo estas catequesis tan importantes voy a revisar un poco si de pronto hay alguna pregunta en este momento pueden escribir sus preguntas no he visto las de antes porque hay muchos comentarios pero pueden escribir en este momento sus preguntas voy a estar dos o tres minutitos más acá en vivo para responder las preguntas que vienen aquí en el chat en vivo los hermanos que ven este video en diferido pues bueno un saludo dejen también sus preguntas allí en los comentarios yo las revisaré un poco más adelante y también responderé por allí mismo las dudas de nuestros hermanos del proyecto apóstol que bueno que haya muchas personas que bueno que alimenten su fe y que sean grandes catequistas por aquí tenemos unos testimonios nos cuentan diversos asuntos que han ocurrido en algunas iglesias en cali a santa marta le quitan la cruz esto es fetichismo ritualista claro que sí claro que sí porque es darle poder a ciertos gestos con imágenes y nosotros sabemos que las imágenes son sólo eso imágenes donde está el fetichismo en que tú le das poder a un objeto inanimado cuando quien tiene el único poder es Dios y lo hago porque quiero una solución inmediata quienes hacen esto no piensan en Dios porque Dios prohíbe esta manera de pensar el aceite de San José el óleo es un sacramental en la iglesia claro que sí ustedes pueden ver nuestro programa La Verdad los hará libres donde yo les doy unas explicaciones disciplinarias acerca de los óleos en este momento les puedo decir que el óleo es un elemento que sirve para los sacramentos y tenemos el óleo santo el óleo de los enfermos y el santo crisma solamente estos tres óleos aprobados y permitidos por la iglesia son para los sacramentos sólo los usan los sacerdotes sobre las personas que reciben el sacramento según el caso esto es lo que debemos creer y practicar el óleo sin embargo se ha usado desde la antigüedad para ser bendecido y con él se ungen a los enfermos en algunas ocasiones a los posesos pero debido a a todos estos desórdenes de fe que han existido los señores obispos el papa la santa sede la iglesia con su autoridad nos pide a todos el favor de abstenernos de usar estos aceites es decir que el óleo de san jose o del señor de los milagros en colombia no es pecado que lo tengan no no es pecado pero la autoridad legítima de la iglesia te pide que no los tengas porque tu fe se puede distorsionar donde hay basílicas lugares de peregrinación apariciones puede ser que surgen óleos y es un elemento muy común de la piedad popular pero solo es esto la autoridad legítima de la iglesia que son los obispos nos piden el favor de retirar aquella práctica de confiar un poco más en Dios en su poder en su misericordia no aplicar el óleo sino más bien tener una conducta apropiada pero si tu vas a un santuario o si alguien fue al santuario de san jose o de bugue y te trae un óleo no hay problema lo puedes dejar incluso yo no veo ningún problema en que cada persona es decir cada uno sobre sí mismo se unja se unge la frente en la noche o las palmas de las manos pueden gastarlo pero lo recomendado es no tenerlo por eso no te dejes llevar no no tengas estos óleos por ejemplo les voy a decir esto un amigo sacerdote fue a visitar un santuario en tierra santa en tierra santa y de aquel santuario me trajo un recuerdo y el recuerdo es una bolsita que trae un aceite que fue bendecido allí en aquel santuario y un poco de incienso yo recibí el regalo por supuesto es un recuerdo de aquel lugar el aceite que se fabricó con elementos bueno mira el aceite debe ser de olivas aceite de olivas tomado directamente del olivo no aceites animales ni de otros elementos vegetales el aceite propiamente significativo es el aceite de olivas de hecho el aceite de olivo de olivo o de olivas es es el que se utiliza para los santos óleos entonces el aceite debe ser de olivas para que se pueda usar y por lo menos que nos relacione un poco con los significados bíblicos del aceite entonces yo recibí el regalo y allí lo tengo no lo he usado lo tengo allí seguramente lo usaré en alguna ocasión especial pero mi fe no depende del aceite porque yo no lo he buscado de ningún bueno en mi caso yo puedo bendecirlo también imagínate imagínate que yo traiga galones de aceite de oliva y yo los bendiga y me embadurne con aquellos aceites supuestamente para protección esto no es fe tú sabes que esto no es fe puede ser más bien fetichismo ritualista bueno bueno ya ahí respondí un poco para los que han preguntado acerca del aceite recuerda ver nuestra serie la verdad los hará libres especialmente los primeros dos capítulos donde explico el tema de los sacramentales con los documentos legítimos de la iglesia al respecto la recomendación en síntesis y la respuesta es no se recomienda tenerlos en casa los obispos nos piden no dejar esta práctica por un tiempo cuando la fe vuelva a su curso normal seguramente nos permitirán los obispos bueno ciertos usos de algunos sacramentales por ahora solo el agua bendita bueno cómo darnos cuenta cómo darme cuenta si soy fanática pregunta una suscriptora cómo darme cuenta si soy fanática cuando no aceptamos la razón de las cosas cuando solo tenemos nuestra propia opinión y cuando solo seguimos ciegamente a un líder puede ser que tengamos varios líderes de fe pero si solo seguimos a un líder que además tiene una postura radical de mucho conflicto allí hay que tener cuidado puede ser que nos hayamos vuelto fanáticos por eso hay que tener cuidado y estar más bien apegados a la autoridad legítima de la iglesia bueno creo que he podido hablar de las diferentes preguntas que hay aquí ahora me preguntan sobre los escapularios también será fetichismo ritualista nos pregunta un suscriptor jorge jorge recuerden ver el video sobre los objetos esotéricos allí yo explico la diferencia entre las reliquias o imágenes de los santos el escapulario el rosario las medallas hago la diferencia de lo que es esto frente al fetichismo ritualista entonces no de entrada el culto a las imágenes no es fetichismo ritualista aquí tengo por ejemplo un pequeño sirio pascual tampoco es fetichismo ritualista el fetichismo ritualista es cuando se les otorga un poder y cuando mi vida no concuerda con la fe por ejemplo una persona que practica brujería pero que usa la medalla de san benito supuestamente para que no le entre ningún mal a su cuerpo o a su espíritu ahí hay fetichismo ritualista pero una persona de fe que viene a la misa se confiesa comulga que siente temor porque a lo mejor una vecina está haciendo brujerías y se ha dado cuenta puede tener la medalla de san benito como signo de protección pero la persona ya ha confiado en dios primero y hay un objeto porque el señor valoraba también el uso de estos elementos recuerden ustedes en el antiguo testamento el bastón de la vara de arón o el bastón de moisés objetos prácticamente milagrosos y eran signo incluso ellos bendecían con estos objetos todo lo que tocaban incluyendo las personas bueno muchos otros signos especiales son signos de fe entonces la medalla de san benito o el escapulario o el rosario es un signo de fe claro lo haces bendecir por un sacerdote y este signo de fe invocando el nombre de dios se convierte para ti en una especie de sacramental no por el elemento en sí sino por la bendición y por tu fe el rosario el signo la la camándula que llamamos el rosario nos puede proteger pero hay que tener fe cuando tú no tienes fe no funciona ¿por qué? precisamente por lo que estamos explicando el fetichismo ritualista es también producto de la ausencia de fe pero quienes tenemos fe podemos tener esa protección de dios mis amados hermanos muy queridos de proyecto apóstol gracias a todos por haber compartido esta catequesis de hoy este encuentro esta clase espero que hayan tomado entonces nota de los cuatro peligros que toda persona de fe debe evitar tenganlos en cuenta y los espero la próxima semana también día martes a esta misma hora para el siguiente tema quiero darles mi bendición que Jesús José y María les acompañen y les ayuden a todos ustedes a evitar estos cuatro peligros para que puedan avanzar en el conocimiento de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio chau